En las 70 estaciones de combustible de Azuay, hay decenas de carros que hacen filas para comprar diésel. Y los distribuidores con carteles anunciaron que están desabastecidos desde ese miércoles, porque en la terminal de despacho en Cuenca ya se acabó ese combustible. Los distribuidores del Austro ahora tienen que abastecerse en la terminal de Pascuales en Guayaquil. Ahí esa mañana hubo decenas de tanqueros haciendo largas filas para cargar diésel. Estamos viniendo al primer viaje desde el día de ayer que nos comuniquieron que no hay abastecimiento de combustible en la provincia de Azuay, en Cuenca en especial. A Guayaquil también llegan distribuidores de la provincia de El Oro, quienes normalmente se abastecen en el cantón La Troncal, que también está desabastecida. Los transportistas deben esperar hasta 12 horas para que le despachen hasta 10 mil galones en cada vehículo y retornar a sus ciudades. Ahorita dice el premio, coge turno a las 9 y más o menos está saliendo, qué sé yo, 9 de la noche, 10, 11 de la noche, porque hay bastantes carros que vienen de otra provincia. El problema es más grave en Río Bamba, en la provincia de Chimborazo, pues las 56 estaciones están limitando la venta de gasolina extra. Los conductores solo pueden comprar 10 dólares de ese combustible para cada vehículo. Eso ocurre porque la terminal de Petroecuador de esa localidad está desabastecida y los distribuidores tienen que ir a la terminal El Viaterio en Quito para que le despachen diésel y gasolina extra. Estos cambios alteran la logística del transporte de combustible y generan costos adicionales para las comercializadoras, pues los tanqueros tienen que hacer viajes de hasta 500 kilómetros. Así lo explica el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Estamos hablando de unos 400 dólares por tanquero. Una estación que venda 150 mil galones son 15 tanqueros al mes. Por 400 ya son 6 mil dólares para una estación. Televizazo pidió a Petroecuador explicaciones sobre el problema, pero hasta el cierre de este informe no hubo una respuesta oficial.